Aquí lo que estamos presentando es los tipos de préstamo a los cuales se registraron nuestros afiliados y podemos observar que el 49 por ciento solicitó un préstamo verde u ordinario. Recordarles a todos que estos préstamos verdes tuvieron un incremento en el monto del préstamo de 18 por ciento, esto lo actualizamos durante 2020 y no se había actualizado desde 2016. El 48 por ciento solicitó un préstamo rojo o especial y el resto, 3 por ciento, solicitó un préstamo conmemorativo o mejor conocido como blanco.